¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de algunos de los errores típicos que cometen los estudiantes, cuya lengua materna es el portugués. Hoy vamos a hablar con Rubén, un profe de español, que actualmente vive en Brasil, y enseña español a los brasileños, y que conoce de primera mano, conoce de primera mano estos errores. Me va a contar algunos de estos errores. Bien, antes de empezar con el podcast, quiero recordarte que en la Academia de Español Online, te puedes descargar el PDF, tanto de este podcast, como de todos los podcasts que he grabado hasta el momento, con vocabulario, actividades para practicar español. No sólo eso, sino que además también, puedes enviarme tus preguntas para el podcast, y también tienes un montón de cursos y actividades para practicar y mejorar tu español. Pero bueno, yo no te doy más la lata, y empezamos con el podcast de hoy. ¡Vamos allá! ¿Vamos allá? No quería decir... Empezamos con el podcast de hoy. ¡Adelante! ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, estoy aquí con Rubén. ¡Hola, Rubén! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. De verdad que estoy muy ansioso por todo lo que vamos a conversar aquí. Me alegro, me alegro mucho, tío. Tenía muchas ganas de hablar contigo ya en persona, y de grabar un podcast, los dos, para mi canal. Bueno, Rubén, yo te conozco, te sigo mucho por Instagram también, pero a lo mejor hay alguna persona, algún estudiante de español, que no te conoce. ¿Nos podrías decir, por favor, quién eres y a qué te dedicas? Claro, claro. Yo me llamo Rubén Díaz. Rubén Díaz Naranjo. En Chile tenemos los dos apellidos. Yo sé que hay países que no. En Chile tenemos los dos apellidos. Rubén Díaz Naranjo. Y yo soy chileno, como decía, y me vine a Brasil la primera vez en 2011. Y en 2012 tuve mi primera experiencia, pues, enseñando un poco de español a los brasileños, lo que fue un desafío, porque había muchas diferencias. Y a lo largo de los años yo vi que habían ciertas dificultades que yo pude reconocer, y, pues, quise como enfocarme en eso, de enseñarle español a brasileños. Y hoy, pues, como tú decías, tengo una página en Instagram con, la verdad es que con mucha interacción, y eso es a lo que me dedico prácticamente el 100% del día, a enseñar español a brasileños. ¡Qué bien! Me alegro. Me gusta. Me gusta escuchar eso. Porque, además, Rubén, hoy vamos a hablar de algunos errores típicos que cometen estudiantes cuya lengua materna es el portugués, ¿verdad? Sí, y que son muy característicos. Yo siempre digo que es fácil reconocer cuando un brasileño está hablando el español por estos tipos de errores. Así que yo, sí, pues, si la persona que está viendo esto de verdad se esmera y corrige estos errores, será mucho más difícil reconocer que es un brasileño hablando el famoso portuñol. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Rubén, pues, vamos a empezar un poco con el podcast. Y antes me has contado el principal, el más común, el que todo el mundo conoce, el error más común de las personas cuya lengua materna es el portugués. ¿Cuál es este error, el que todos cometen, el típico? El típico, el típico, y casi como el de iniciantes, yo diría que es la conjugación del verbo gustar, ¿sí? Cuando yo digo conjugación del verbo gustar, claro que se encajan otros verbos como doler, por ejemplo, encantar, cargar, ¿cierto? Pero me voy a encajar en el, me voy a enfocar en el gustar, que es el más común. Y la verdad es que hay algunos errores que, por lo menos a mí, cuando soy nativo, me da como hasta una cosa en el estómago, de que, ay, no, 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 pero a corregirlo. El yo gusto de, ¿verdad? El yo gusto de. El yo gusto de. Exactamente. Yo no sé qué es decirlo con el pronombre sujeto yo o usarlo con la preposición de, porque la verdad es que las dos cosas están bastante, bastante incómodas, ¿no? Sí. Entonces, hay que entender que el verbo gustar, como los otros verbos que aquí citaba, tienen esta conjugación especial, ¿cierto? Que nosotros vamos a tener que usar pronombres de complemento y no un pronombre sujeto. Yo no digo yo gusto o tú gustas, hay que empezar a usar los pronombres de complemento y entender de una vez por todas que no vamos a utilizar la preposición de con el verbo gustar. Entonces, yo no digo yo gusto de chocolate o, no sé, yo gusto de viajar, no. Es más fácil de lo que parece, la verdad. Es verdad. Yo tenía un alumno, uno de mis primeros alumnos, hace ya dos, tres años, no, hace ya tres años, casi cuatro, se llama Marcio, creo que era de Sao Paolo, y muchas veces, cuando hablaba rápido, cuando hablaba rápido, sobre todo, él decía yo gusto de. Y a mí me dolía, me dolía mucho, digo, no, por favor, cualquier cosa menos esa, cualquier cosa... Porque además... Dime, dime, perdona. No, tú sabes que esto es común incluso en gente que ya domina el español, pero como es una costumbre y como es lo natural, pues es como que se les escapa, ¿me entiendes? Efectivamente. Cuando empiezan a hablar rápido, se van bien, pero con estos pequeños detalles, pues... Efectivamente. De hecho, él, este estudiante, hablaba bastante, muy bien, hablaba muy bien español, pero a veces cuando empezaba a hablar rápido, sobre todo cuando hablaba rápido, cuando me contaba alguna historia y empezaba a hablar rápido, soltaba ese gusto de... Y yo decía... ¡Ay! Yo no les decía nada. Y se nota, ¿no? Se nota mucho. Se nota, sí, claro. Yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a escuchar yo gusto de. Yo entiendo que en portugués se construye así. Supongo que será yo gusto de algo, ¿no? Exacto. Esa es la construcción correcta en el portugués. Tú usas el pronombre sujeto, por ejemplo, eu, que sería el yo, o nos, que sería nosotros, y tú vas conjugando el verbo. Es algo muy parecido, pero aquí ya nos vamos a meter en un territorio muy gramaticalmente complejo, que es la construcción del verbo gustar con algo, pero la construcción del verbo gustar con alguien, que cambia mucho, ¿no? Por ejemplo, yo te gusto. Ese yo te gusto ya se parece un poco más a lo que sucede en el portugués, que es conjugar el verbo gustar con el sujeto, pero solamente con alguien. Entonces, la verdad que es un verbo que, pues, es un verbo muy... Yo voy a decir desafiador, como en portugués, pero es un verbo muy desafiante, que trae muchos desafíos consigo, en sí, y que, pues, hay que prestarle mucha atención, porque si no, como decíamos, se nota. Puedes hablar bien, pero con ese error se nota mucho. Efectivamente. Y Rubén, otro error que también, otro error que cometan las personas que hablan portugués como lengua materna. ¿Cuál puede ser? Como te decía, hay algunos, hay varios, a ver, errores, pero que son muy mínimos y muy rápidos de corregir, pero yo quise traer los que son como, por favor, cámbienlos. O sea, es como... Sí, sí, sí. Urgentes. Sí, es como casi urgente. De hecho, tal vez puede ser casi el subtítulo del podcast. Sí, como esto es urgente. Esto es un aviso urgente. Y que es la construcción, y esto también sirve para la gente que, pues, aprende el español desde el inglés, que es la construcción de un artículo indefinido, como un o una, y una palabrita, que la verdad es que puede generar mucha confusión, porque es la palabra otro u otra. O sea, esa construcción, un otro, o una otra. Yo no sé qué tan común esto sale en inglés, pero en el portugués, pues, es lo normal. Por ejemplo, voy a hablar un poquito, porque mi portugués aún no es como debería ser, no está como debería estar, pero voy a intentar aquí un poco para la gente que escucha. Ya le pido disculpas por el portugués, pero dicen, por ejemplo, yo tengo una otra pregunta. Esto en español, es decir, tengo una otra pregunta, la verdad es que ya, ay, no, 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 que hay algo que concluye esta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya les, ¿qué es lo que yo digo? Primero que la explicación lógica es que es el artículo indefinido. Cuando yo digo otra pregunta, tengo otra canción, tengo, yo sé lo que tengo, entonces, como que no combina yo usar un artículo indefinido con un concepto definido. Entonces, tal vez esa sea la explicación lógica, ¿no? Entonces, yo no digo, tengo una otra canción que quiero mostrarte, o hay una otra cosa que te quiero preguntar, ¿no? Esto es muy común. Y, no sé, me imagino que tú has visto esto en errores con algunos otros alumnos. Mira, casi, casi, casi lo cometo. Sí, claro, sobre todo con los alumnos que hablan inglés, porque creo que suyo, yo hablo inglés, ¿vale? Y yo creo que lo que hacen es el another, dicen, bueno, another, pues tengo an y other, pues un, otro, ya está. Exacto. Pero claro, en español no, en español o usas un o una, da igual, o usas un, o usas otro. Exacto. O uno u otro, pero nunca los dos juntos, ¿por qué? Pues porque tienen la misma función, ¿sabes? Exacto. Entonces no puedes poner un otro. A mí me duele mucho cuando escucho eso. Sí. Pero en ti... Claro, para nosotros no, pero claro, para ellos es algo natural. En su cabeza, cuando están construyendo el español, suena completamente natural. Y me parece... Yo lo entiendo perfectamente ahora. Y esa es la gran tentación de que... Tú sabes que el portugués y el español derivan de la misma fuente. Entonces se parecen mucho, ¿no? Y creo que... Claro, claro, claro. Y eso puede ser un punto a favor, pero yo en realidad lo veo más como un punto en contra. Porque piensas, bueno, ya que se parece tanto, estas construcciones similares deben seguir siendo similares en el español, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que no. Claro. Pero en sí, creo que es uno de los que, si los corrige, ya queda mucho mejor tu español. Pero hay un tercero que yo creo que te va a generar más shock. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Se entiende eso en España cuando se dice, ah, esto te dio un shock? ¿Cómo? ¿Te va a dejar en shock? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. En Chile también decimos, ah, me dio un shock. Me dejaron en shock. En fin, ahí tú le colocas el verbo que tú quieras. Sí, se entiende. No lo decimos, pero te entiendo... O sea, me dieron un shock, no. Pero yo te entiendo perfectamente. O sea, que en España decimos... Pero en el contexto entra bien, ¿no? Sí, sí, pero en España decimos, te va a dejar en shock, dejar a alguien en shock. Sería la expresión. Pero te he entendido perfectamente. Se entiende. Se entiende perfectamente. Bueno, este te va a dejar en shock. Que es... Mira, te voy a dar... Primero lo voy a decir en portugués y después te lo traigo al español para que veas cómo es sutil este error. Porque suena correcto en portugués, pero está muy incorrecto en el español. Que es, por ejemplo, yo voy a crear una situación donde le pregunto a... No sé, a ver... Carlitos. Le voy a preguntar a Carlitos si compró el pan para nuestro desayuno. Y en portugués tú le dices así... Y yo... O sea, ya compró pan. Y Juan me puede responder en portugués... Compré. Carlitos. Carlitos. Carlitos, claro. Responde solo con el verbo. O sea, por ejemplo, Carlitos, ¿tú compraste el pan? Compré. ¿Trajiste tus cuadernos? Traje. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. O, por ejemplo, ¿le avisaste al jefe que tendremos que salir más temprano? Avisé. Esto, no sé, suena muy mal, ¿no? O sea, en portugués es algo normal contestar así a una pregunta, con un verbo. Sí, sí. Se puede responder con un verbo. Es muy común. Es como el cotidiano. Por ejemplo, lo digo de nuevo en portugués. ¿Les avisaste que vamos a salir más temprano? Avisé. Avisé. Es como... En el portugués... Qué fuerte. Está bien. O sea, tú lo usas en el día a día. Pero en el español, no. En el español... Tenemos como esta estructura más ordenadita, ¿no? Donde vamos a decir sí, no, tal vez... Y ahí nosotros nos vamos a complementar. Pero no, nos podemos responder sólo con el verbo, con el portugués, que es muy común en el portugués. Ese es el tercero. Te tengo dos más, pero hasta aquí yo creo que si la persona ya corrige esto, ya va mucho mejor. Sí, efectivamente. Es verdad. ¿Y cuál es el siguiente error que me ibas a decir? Me has dicho tres. Sí. Es ese tres. El cuarto está casi... Casi lado a lado con ese del responder del verbo, que es colocar la afirmación o la negación en el lugar equivocado. Por ejemplo, en portugués, si yo te pregunto así... Va a seguir con el comprar... Yo creo que tengo mucha hambre, por eso estoy usando tanto ejemplo de pan, pero... Tienes hambre. Y mira que almorzé hace una hora. Tienes hambre. Hace una hora. Almorzé hace una hora y ya tengo hambre. ¿Compraste el pan? Y en portugués, ¿sabes cómo es común en la respuesta? Compré sí. Compré sí. O, por ejemplo... Sí. ¿Y vosotros ya conversaron? Conversamos sí. Conversamos sí. No, 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 no. Esto en español ni siquiera es como... Bueno, tal vez así no. No, no hacemos esa construcción. El sí, pues viene antes y ya. ¿Conversaste? Sí. Conversamos. Pero no conversamos sí. Claro, claro, efectivamente. Y cuando tú piensas que ese error termina por ahí... No, 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 no. En Brasil se lleva a otro patamar y es que lo hacen dos veces. Responden así. Sí. Troxe sí. O sea, sí. Traje sí. ¿Trajiste el pan? Sí. Traje sí. Lo pueden creer. Qué fuerte, eh. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, claro, ahora, como yo te digo, como son tan similares el español y el portugués entre sí, se cree, se tiene esta idea de que, bueno, es solo una estructura de respuesta, no debe ser tan diferente. ¿Y qué hacen entonces? Traen esa misma estructura al español que la verdad es que suena muy mal. Claro. Efectivamente, sí. O sea, eso de contestar con la afirmación o la negación, si no al final, no suena bien en español. O sea... No, suena... Suena bueno. Hombre, sí. Hombre, a ver, obviamente te entendemos. Te vamos a entender. Aquí en España vamos a entender eso. Es lo que yo sé en el vídeo, o sea, en el contexto se entiende. Claro. Y por ocasión no te van a decir, oye, pero qué estructura más fea, ¿no? No vamos a hacer eso. Claro. Pero aquí por dentro está mal. Es verdad, es verdad. Lleva razón. Qué bueno. Qué bueno, bueno. Bueno, Rubén, vamos a ir terminando ya este podcast, pero antes de terminar, quiero recordar dos cositas. Una es que en un par de días vamos a hacer un directo en tu canal de Instagram, ¿verdad? Sí, 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 sí. Efectivamente, vamos a hacer un directo en el canal de Instagram de Rubén, que por cierto, lo voy a dejar en la descripción, voy a dejarlo para que la gente te siga y puedan asistir a este directo en tu canal. Y bueno, Rubén, antes ya de terminar, aparte de tu canal de Instagram, que lo voy a dejar en la descripción, ¿dónde más te pueden encontrar los estudiantes de español que quieran saber un poco de ti? Bueno, la verdad, cuando tú me hiciste la invitación a participar de este proyecto, de este episodio, yo vi que estoy como muy aislado. Solo estoy en Instagram. Pero sí, tengo un podcast también en Spotify, que lo quiero retomar. Y algo que yo retomé esta semana, que es donde también quiero gastar mucho tiempo, es en un grupo de Telegram, donde yo voy a complementar todo lo que yo estoy haciendo en Instagram. Porque tú sabes que en Instagram, a veces por tiempo, tú no puedes como irte tan hondo con una explicación. Exacto. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Mi canal principal está en Instagram y en Telegram, pues yo voy a como reforzar y dar mucho más contenido que a veces por tiempo no lo puedo dar en el Instagram. A mí me pasa algo parecido con Instagram. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho sacar tiempo, porque es que no puedo sacar más tiempo, pero me cuesta mucho sacar todo el tiempo que debería para dedicarse a Instagram. Porque también tengo mi academia de español, tengo mis alumnos, tengo también un grupo privado de Facebook, tengo el canal de YouTube, tengo mis clases con antiguos alumnos también. Entonces, se me hace también muy difícil a veces mantener todos los canales. Sí, yo soy de la idea de como de hacer tal vez menos, pero hacerlo bien hecho. Entonces, yo prefiero quedarme en mi pequeña página en Instagram, en mi rinconcito, y pues los que quieran como recibir algo más explicado, más exclusivo también, pues hay un enlace allá en Instagram donde pueden entrar al canal en Telegram, que está bastante interesante. Perfecto. Bueno, Rubén, se nos está acabando el tiempo para el podcast, y bueno, te quiero decir que muchas gracias, y que espero que no sea la última vez que te vemos aquí en el podcast. Espero verte mucho más, porque me has caído muy bien, tío. Por favor, invítame. Por favor, invítame. Va a ser muy interesante. Sí, tío. Me has caído, te lo dije cuando hablamos la primera vez, me has caído de puta madre, tío. Me has caído muy bien. Sí, sí, tío. Parece que estoy escuchando una serie de España cuando dicen, de puta madre, tío. La caja de papel, ¿no? De puta madre. Sí. Es muy español, ¿no? ¿Está correcto? Me mola. De puta madre, con la preposición de, es una forma de decir que algo es muy... en un vocabulario callejero, un poquito de slang, ¿no? Aljerga, ¿no? Me mola, es como más formal. Sí, me mola, sí. Es un poquito más formal. Un poquito más... Sí. Es como lo que puede decir al frente de tu abuelita y lo que no puede decir al frente de tu abuelita, ¿no? Bueno, yo diría me gusta. Yo no uso me mola mucho. Me gusta. Ah, ok. Ok. Pero yo, de puta madre, lo utilizo todos los días. Lo utilizo yo y lo utiliza todo mi círculo de amigos. Mi pareja... Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. De cómo, por ejemplo... Porque hay cosas que tú sabes que no podemos traducir literalmente. Entonces, ver cuál sea la forma más regional de decir ciertas cosas del portugués al español. Me parece fantástico, tío. Sí. Me parece fantástico. Pues excelente. Vamos hablando. Excelente. Vamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y espero que corrigiendo estos errores sea un poquito más fácil ahí hablar de una forma más natural nuestro idioma, el español. Efectivamente, tío. Nos vemos en un par de días, ¿vale? Nos vemos y muchas gracias por la invitación y pues a seguir estudiando el español. Igualmente. Cuídate, Rubén. Chao. Chao, chao. Hasta luego, tío. Chao, chao. Bueno, pues como habéis visto, en el podcast de hoy hemos estado hablando con Rubén, que nos ha contado algunos de los errores que suelen cometer los estudiantes que hablan portugués. Sobre todo, los estudiantes que están en Brasil. Y bueno, pues tengo que decir que la verdad es que yo hablé con Rubén, antes de grabar el podcast que habéis escuchado hoy, y Rubén me cayó muy bien. Me cayó de puta madre. Voy a intentar colaborar muchas más veces con él. Y nada, como habéis escuchado en el podcast, en uno o dos días, no lo sabemos aún seguro, vamos a grabar un directo en Instagram, ¿vale? Os hemos dejado tanto mi Instagram, como el Instagram de Rubén, en la descripción, para que nos sigáis y estéis un poco al día, de cuando vamos a hacer este directo. Y bueno, pues simplemente nada, solo decir eso, que muchas gracias por aprender español, muchas gracias por apoyar este proyecto, para difundir un poco el español por el mundo, y nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!